Que ahora os esté contando esta historia no significa que al final de ella acabe con vida. Es de esa clase de historias. Todo negocio de éxito tiene un origen. Ben estudió en Berkeley y se especializó en empresariales y botánica. Este es el mejor cannabis del mundo. Neutraliza el 99% de la violencia del negocio. ¿Del 1% restante? Bueno, ahí es donde interviene, Sean. ¿Qué? Chicos, tenéis un negocio limpio. Los cárteles están trasladando al norte. Quieren una sección Ben y Sean en el pasillo 3. Os quiero, chicos. Ahora estamos los tres juntos. Y sí, estoy con los dos. Son sus métodos los que queremos incorporar. No vamos a asociarnos con ustedes. No es nada personal. Me temo que para nuestro cliente sí será algo personal. Deben aprender a respetarnos. He encontrado su punto débil. Oh, mierda. Yo elegiría pactar en lugar de la decapitación. Se han llevado a nuestra chica y haré lo que sea, lo que sea para recuperarla. ¡Has apuñalado a un agente federal! ¿Pienes a mi casa? ¿Y amenazas a mis hijas? ¿No crees que tengo la casa llena de cámaras? Después de cargarme a ti y a tus hijas, quemaré la casa. ¿Han muerto siete de mis hombres? Te dije que vendrían a por mí. ¡Basta! Tu historia de amor no acaba de encajar, mija. Si los demás creen que eres débil, tarde o temprano tendrás que matarlos. Sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.